En el capítulo anterior, los alienígenas, obsesionados por salvar a la humanidad para poder cumplir su misión, siguieron ampliando sus conocimientos sobre la deuda externa. Conocieron la presión política y económica de los Estados Unidos y la banca transnacional hacia los países deudores para que paguen. El intento de separación de la deuda legítima y la deuda ilegítima en el gobierno de Alfonsín y el default de 1988 aprendieron sobre la convertibilidad y la crisis del tequila de una forma muy particular. Los marcianos seguirán intentando comprender el funcionamiento de este perverso mecanismo y a través de la brecha espacio-temporal, modificar la historia para poder desarticular este peligroso obstáculo para el desarrollo humano, salvar a la humanidad y así cumplir su misión. Ah, respirar un poco de aire puro nos va a hacer bien a todos. Bueno, estirar las piernas es muy saludable. Mirar el paisaje. Durante los primeros años del gobierno de Men... Ah, perdón. Del primer gobierno del señor Gato y en medio de la hiperinflación, asume como ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo. ¿Cavalio? ¿Caballo? ¿Como el animal? No, bueno, casi. ¿Qué hizo este caballo? Fue el impulsor de la ley de convertibilidad, un plan basado en fijar el dólar 1 a 1 con el peso. También se dispuso que el 100% de los billetes y monedas en circulación estuvieran respaldados por reservas en divisas del Banco Central. ¿Y eso dio algún resultado? Bueno, los argentinos estaban acostumbrados a gobiernos con inflaciones constantes. Por eso el 1 a 1 trajo tranquilidad, despejó el peligro de la inflación y al estabilizarse los precios, se reanimó el consumo. Eso no está nada mal. No, pero eso fue lo que pasó hasta 1995. El aparato productivo, que ya estaba siendo destruido desde 1976 con el cambio de modelo económico instaurado por la última dictadura, se debilitó completamente en 1995, ya que la convertibilidad hacía que las industrias no pudieran competir con los productos del exterior debido al tipo de cambio. ¿Y eso por qué pasaba? Bueno, los productos nacionales eran caros en comparación a iguales productos de otros países y eso provocó que empezaran a desaparecer las empresas pequeñas y medianas. Y eso hace que también haya menos empleo. Así es, cae el empleo, cae el consumo y a su vez cae la recaudación y la economía entra en un círculo vicioso. Argentina, Argentina cada vez importa más y exporta menos, lo que deriva en una balanza comercial negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que compramos más de lo que vendemos y, por lo tanto, la única forma de mantener el modelo de la convertibilidad es mediante un endeudamiento constante. Pidiendo más y más dinero. Además, con la presión de los acreedores, que estarían muy ansiosos por cobrar. Los banqueros y el sistema financiero, preocupados porque Argentina y muchos países de Latinoamérica no pagaban sus deudas, idearon el Plan Brady. ¿Y cuál era la idea? Bueno, y con el Plan Brady se buscaba reestructurar la deuda de los países en desarrollo. Para que se les hiciera más fácil pagar. Los medios de prensa del país informan que los negociadores argentinos buscaban una reducción del 37% de la deuda, que por ese entonces era de 59.000 millones de dólares. Eso suena alentador. La verdad que sí. ¿Y entonces? Y entonces, lo acordado se hallaba muy lejos de las expectativas creadas por los negociadores argentinos. El acuerdo se reduce a refinanciar 29.900 millones de dólares. Es decir, la mitad del total. Esa cifra surge de 20.900 millones de dólares de deuda no vencida y de 9.000 millones de dólares de intereses atrasados. Los 9.000 millones de dólares de intereses atrasados se cancelan con 400 millones en efectivo y 8.600 millones en bonos a 12 años. Los 20.900 millones de dólares se refinancian con bonos, de los cuales solo 7.300 millones tiene una quita del 35%. Es decir, 2.555 millones de dólares. ¿Es decir que solo les perdonaban 2.555 millones? Algo bien distinto del 37% que se había hablado. Bien distinto. Es un desastre. Pero algo es algo. Son casi 2.600 millones menos. Sí, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Primero, que la deuda, en vez de estar concentrada en los bancos a través de los bonos Brady, pasa a estar distribuida entre tenedores de bonos anónimos y dispersos, por lo que los bancos se sacan el problema de encima. Porque ya no le debían esa parte de la deuda a los bancos, sino a personas particulares. Exacto. Segundo, el canje de los títulos inhabilita a la Argentina para impugnar los títulos como ilegítimos. Eso significa reconocer toda la deuda como verdadera. Dejando de lado cualquier posibilidad de investigar. En tercer lugar, gracias a este plan, los acreedores se aseguran el cobro de los intereses atrasados. 400 millones de dólares en efectivo y el resto en bonos. Ahora garantizados por el Tesoro de Estados Unidos, cuyo cumplimiento es riguroso. ¡Ah, eso fue genial! La cosa no termina ahí. El plan Brady revive los viejos títulos de deuda, cuyo valor oscilaba alrededor del 18% del valor nominal, reemplazándolos por títulos nuevos que Argentina reconoce a valor nominal del 100%. ¿Podría explicar eso de otra forma? Los títulos de la deuda que estaban circulando, como el país estaba en crisis y nadie creía que el gobierno fuera a pagar, se habían desvalorizado. Cotizaban al 18% de su valor real. Entonces, esos 20.900 millones en títulos valían en ese momento 3.762 millones de dólares. Es decir, al 18%. Pero gracias al plan Brady, la Argentina los reconoce a su valor original. ¿Pagaron 100 por lo que valía 18? Técnicamente sí. ¡Esto sí que es increíble! ¡Increíble! Esto quiere decir que esos 20.900 millones que se reconocen como deuda valían en ese momento 3.762 millones. No es increíble, ¿verdad? Por supuesto, doctor. Comprar esos bonos en el mercado es lo que deberían haber hecho, ¿verdad? Exacto. Habría que haber recomprado esos bonos en el mercado o, en todo caso, discutir su nueva valorización. ¿Y qué pasó después? El 14 de mayo de 1995 se realizaron las elecciones presidenciales. Con casi el 50% de los votos es reelegido el señor Gato. Sin dudas, la tendencia humana al autoexterminio es muy fuerte. Que es una manga de pelotas. Lo que pasa es que gran parte de la sociedad hasta ese momento no se había dado cuenta de lo que se estaba haciendo con el país. Creyeron que el 1 a 1 alcanzaba para que el país anduviera bien. ¿Y qué fue lo que pasó en la segunda presidencia? Bueno, las cosas para la segunda presidencia empeoraron hasta casi colapsar. Esto no tiene solución. Durante el segundo gobierno menemista, se continuó con las privatizaciones que habían comenzado en el primer mandato. ¿Qué es una privatización? Es un proceso mediante el cual las empresas públicas o del Estado son transferidas a capitales privados. Las venden. Hay que tener en cuenta que ciertas empresas que son estratégicas para el país, como lo eran YPF, servicios de agua, gas, entre otros, no deberían haber sido vendidas. Eso no parece para nada bueno. Y no lo era. ¿Y cómo se hicieron esas privatizaciones? Mal, por supuesto. ¿Se acuerdan de esas personas y empresas que crearon deuda pidiendo préstamos en el exterior y que luego se beneficiaron cuando se estatizó esa deuda y la terminamos pagando todos los argentinos? ¡Claro que sí! Bueno, esas mismas personas y empresas compraron esos títulos de deuda a valores notablemente depreciados y se asociaron con capitales extranjeros usando esos títulos para comprar empresas públicas. Y entonces, ¿quiénes se quedaron con las empresas públicas? Los grupos económicos que, en mi época, manejaron directamente el país. Pérez Compang participa con Citicorp y Enron en Edesur, con France Telecom y Banco Morgan en la privatización de Entel, con capitales chilenos en usinas eléctricas diversas. Te Chint participa en el negocio electrónico de Denor, junto a Telefónica de España, Citicorp y Soldati en la privatización telefónica, con Banco Morgan y Banco Río, por entonces de Pérez Compang, en la privatización de Somisa y obtiene la concesión del expreso ferropampeano. Macri interviene en la privatización eléctrica de Zona Centro y Cuyo obtiene la concesión de la recolección de basura en Buenos Aires en sociedad con Waste Management International LDT, como así también la concesión de peajes de rutas panamericanas a través de Sideco, del acceso sur con Benito Rocio y la concesión del Correo. Soldati se queda con obras sanitarias bajo el nombre de Aguas Argentinas y con la concesión de ferrocarril del Delta y también con la refinería de Dock Sud. Fortabat obtiene la concesión del ferrocarril Roca. Benito Rocio se convierte en concesionario del ferrocarril Sarmiento del peaje del acceso oeste y los subterráneos. Garobaglio y Zorraquín toma su cargo la energía del litoral. Pescarmona a la concesión ferroviaria del Urquiza y participa inicialmente en la privatización de aerolíneas. Entre otras. Argentina con el 1 a 1 se convierte en un paraíso de importaciones. Y a las empresas pequeñas y medianas les cuesta mucho competir con los precios internacionales. Si a esto le sumamos la plata que se llevan al exterior las empresas privatizadas. Claro, porque el dinero que ganaban las empresas que vendieron se iba para afuera también. Exacto. Si sumamos una cosa a la otra nos damos cuenta de que lo que sale es mucho más de lo que entra y que esa es una situación imposible de sostener porque se gasta más de lo que se recauda. A menos que se pida plata para cubrir el agujero. Y así es como nuestro país pasa a vivir ahora para pagar los servicios de la deuda. El presupuesto ya no se usa más para mejorar la salud y la educación, ni la alimentación ni la vivienda, sino para pagar los servicios de la deuda. Y así una vez más paga la población. La gente, como siempre, es la única víctima. Sufre las pésimas jubilaciones, las terribles condiciones en salud y educación, la disminución de sueldos de los empleados públicos y la reducción del presupuesto de la cultura. A esto se agrega que gran cantidad de empresas privadas, algunas tradicionales, son vendidas a capitales extranjeros. Entre 1990 y 1998, 426 empresas argentinas fueron compradas por capitales extranjeros. Obviamente, esto no termina nada bien. Naturalmente. Finalmente, en noviembre de 1998, entramos en recesión. ¿Recesión? ¿Qué es eso? Es cuando durante tres trimestres seguidos o más disminuye la actividad económica del país. Se mide a través de la baja del Producto Bruto Interno. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país durante algún periodo de tiempo. Y con el endeudamiento de todos esos años, ¿de cuánto era la deuda externa en 1998? Ehm, 113 mil millones de dólares. Eso significa casi el doble de deuda que cuando asumió Menem. Supongo que con este panorama se le habrá hecho insostenible el último tiempo de mandato. Lo deben haber sacado a patadas. No crean. Hizo un intento de reforma constitucional para poder ser reelegido por tercera vez. Pero bueno, la recesión y las acusaciones de corrupción tuvieron como consecuencia un descenso en su popularidad. Además de una desocupación del 15% para 1999. Y así el señor Gato terminó su gobierno el 10 de diciembre de ese mismo año. Vamos, cuéntenos. Seguramente un cambio de gobierno va a hacer que las cosas estén mejor. ¿Están seguros de que quieren que les cuente? Sí, adelante. Ah, bueno, está bien. Después del gobierno del señor Gato vino la alianza que era la unión del Partido Radical y el Frepaso. Fernando de la Rúa fue electo presidente en las elecciones del 24 de octubre de 1999. La alianza y su fórmula de la Rúa Álvarez obtuvo el 48,5% de los sufragios y asume como ministro de Economía José Luis Machinea. ¿Y cómo fueron las cosas con el nuevo gobierno? Y bueno, de la misma manera que había procedido el señor Gato cuando tiró a la basura sus promesas electorales de salariazo y revolución productiva, de la Rúa hace lo mismo prometiendo honestidad y, por supuesto, mantener el uno a uno. ¿Y entonces? Durante el gobierno de de la Rúa, el déficit fiscal alcanzó los 11 mil millones de dólares. Es decir, se seguía gastando más de lo que se recaudaba. Y de la Rúa dijo que lo que había que hacer era reducir el gasto público para lograr un déficit cero. ¿Y qué quiere decir con reducir el gasto público? Supongo que no será que pague otra vez la gente. No, supones mal. Recorta gastos en administración, impone impuestazos y finalmente recurre directamente a recortar los sueldos de la administración pública entre un 12 y un 15%. ¿Por lo menos logra algo con eso? No, y la Alianza decide así endeudarse más y más para seguir sosteniendo la convertibilidad. Pero, ¿no había otras soluciones? La otra alternativa hubiera sido revertir ese modelo de convertibilidad, pero esto era totalmente ajeno a los intereses de la Alianza. Perdón, ¿y a todo esto, el FMI dónde estaba? El FMI avanzaba en sus exigencias cada vez más y más, tal vez cebados por la sumisión del gobierno de la Alianza. Esto no podía terminar bien. A fines del año 2000, la realidad económica y social de la Argentina muestra un panorama deplorable. La recesión que había comenzado en 1998 se acentuó y creció el desempleo y la miseria. ¿Y la deuda? La Banca Mundial solo accedía a refinanciaciones a través de sobretasas muy altas. Es decir, le seguían prestando, pero con intereses más altos. ¿Y por qué hacían eso? Porque los financiistas del exterior, los mismos que hundieron al país, sostenían que éramos un país de riesgo y que, por lo tanto, había que poner sobretasas que cubran ese mayor riesgo. Entonces, los bancos transmiten esas altas tasas de interés porque, bueno, según ellos, están arrastrados por las operaciones externas. Pero, ¿esto no empeora las cosas? Claro. Así es como el sistema financiero internacional ayuda a los países con problemas. ¿Cómo sigue esto? Frente a esto, el ministro Machinea depositó su confianza en el blindaje financiero. ¿Blindaje? ¿Qué es el blindaje financiero? Era un crédito extraordinario otorgado por el FMI, el Banco Mundial, FJP locales, bancos y el gobierno español por 32.700 millones de dólares, puesto a disposición del gobierno argentino para eventuales urgencias. ¿Les dieron directamente los 32.700 millones? ¿Así no más? Por supuesto que no. Debían cumplir con las siguientes condiciones. Equilibrio fiscal, evitar nuevos endeudamientos y desregular las obras sociales. ¿Y qué efecto tendría el blindaje? Con el blindaje, el país podría obtener créditos a tasas casi normales. Y esto, según se prometía, bajaría también las tasas de interés internas, con lo cual se reactivaría la economía. Es como un crédito que sirve para pedir más crédito. Algo así como un aval que nos permitía pedir más plata sin sobretasas, o con sobretasas menores. ¿Y qué pasó? Duró poco. Los organismos internacionales consideraron que el gobierno argentino no cumplió con las obligaciones asumidas. Y a dos meses de su implementación, se desmoronó. Este fracaso provocó la renuncia del ministro de Economía Machinea en marzo del 2001. ¿Y quién entra? Ricardo López Murphy ocupa al Ministerio de Economía, quien a poco de asumir anunció un recorte de 2.000 millones de dólares en gastos de la administración pública, que incluía un recorte del 5% a las universidades públicas. ¡Excelente! Este anuncio provocó multitudinarias protestas y motivó el pedido de renuncia de López Murphy pocos días después, por parte del Poder Ejecutivo. Y el 20 de marzo del 2001 fue reemplazado por Domingo Cavallo. ¿Cavallo? ¿El caballo de antes? ¿El de la convertibilidad? No solo el de la convertibilidad, también el mismo de la estatización de la deuda privada en 1982. ¿Pretenden curar la enfermedad recurriendo al microbio que la gestó? Esto no puede estar peor. Créeme, sí puede. ¡Que sigue! ¡Terminemos con esto de una vez! Cavallo recurrió a una serie de emparches al modelo, ratificó la política del déficit cero y anunció una nueva negociación con los acreedores externos, el megacanje. ¿El megacanje? ¿De dónde sacan esos nombres? ¿Qué es el megacanje? El megacanje fue un procedimiento para refinanciar los vencimientos de los siguientes cinco años y canjear esos bonos por otros con vencimientos a mayores plazos. Y se pagaron en concepto de comisiones a los bancos que ayudaron en la operatoria 150 millones de dólares. Las negociaciones eran publicitadas como un verdadero triunfo. Según el FMI, el megacanje le permitió a la Argentina ahorrar 12.600 millones de obligaciones de la deuda en el periodo 2001-2005, pero a un costo de 22.100 millones. En síntesis, el corrimiento de plazos se tradujo en un aumento de la deuda equivalente a aproximadamente 10.000 millones. Ah, qué bien. ¿Al menos sirvió para algo? No. El megacanje ni siquiera mostró atisbos de provocar una mejoría en lo económico ni en lo social. Una agobiante sensación de frustración domina amplios sectores de la sociedad argentina, que dos años atrás habían encendido alguna esperanza. En noviembre de 2001, la desconfianza comenzó a recorrer los bancos y las financieras. Los rumores se multiplicaron y mientras algunos alertaban acerca de una inmediata cesación de pagos, otros advertían que la convertibilidad ya no resistiría y habría devaluación. Mientras el banco central miraba hacia las nubes, los grandes inversores concretaban retiros y más retiros de dólares del sistema financiero, colocándolo en gravísima situación. Para el 21 de noviembre, las reservas monetarias cayeron y se acentuó la fuga de capitales en el exterior. Entre enero y diciembre del 2001, se habían fugado 13.000 millones de dólares. ¿Y De la Rúa? ¿No hacía nada? De la Rúa y Cavallo se resistían a admitir que la convertibilidad había colapsado, porque eso agravaría aún más la situación, y rechazaban la idea de devaluar. También la idea de declararse en default, pero en diciembre había nuevos vencimientos y el Estado no tenía fondos para pagarlos. El 1 de diciembre, Cavallo decide aprisionar los depósitos bancarios de los clientes como única forma de frenar su salida. Esto se llamó Corralito. ¿No les dejaban sacar su dinero a la gente de los bancos? Eso fue lo que dije. ¡Siga, por favor! Los depositantes salieron entonces a las calles reclamando sus ahorros, golpeando cacerolas. Mientras tanto, el 6 de diciembre, el FMI informó que no mandaría el dinero que había comprometido. Hicieron lo mismo el Banco Mundial, la Banca Interamericana de Desarrollo y el Gobierno de España. Siempre colaborando. El malestar crecía en los sectores populares y se producían saqueos en algunas ciudades del interior, como Mendoza y Rosario. El 18 de diciembre, se generalizan los saqueos a supermercados en el conurbano bonaerense. Y en el atardecer del jueves 19, De la Rúa anunció la implementación del Estado de Sitio. ¿Estado de Sitio? ¿Qué es el Estado de Sitio? El Estado de Sitio representa un concepto equivalente al Estado de Guerra. Y por ello, se dan a las Fuerzas Armadas facultades preponderantes para los actos de represión. Y se dicta generalmente en caso de invasión, guerra exterior o guerra civil. El golpeteo de las cacerolas enhebró una red de indignación y protesta que confluyó hacia la Plaza de Mayo. En medio del caos, finalmente Cavallo renunció. Y unas horas más tarde, De la Rúa también presenta su renuncia. La represión desencadenó más de 25 muertos en todo el país. ¿Por qué lo hicieron? Terminaremos matándolo. ¿Así era, Nason? Exacto. No tiene importancia. No es mucho más lo que puede decirnos. No le quedan muchos años de relato. No logramos ningún resultado positivo hasta el momento. Esto es un desastre. No cabe duda que lo más conveniente es dar a conocer esta estafa. ¿Pero cómo? Debe haber alguna manera. Tripulación, disculpen la interrupción, pero es probable que la tecnología pueda ayudarlos. Hay un medio masivo que puede ayudar a difundir información en todo el planeta. ¿Y cuál es? Internet. ¿Y eso qué es? Internet consiste en una red internacional de redes. A través de ella, diferentes computadoras ubicadas en diferentes partes del mundo pueden compartir cualquier información. ¿Cualquier información? Correcto. Pero eso es excelente. Computadora, hagámoslo inmediatamente. Eso que tienen adelante es una computadora de la época. Está conectada a Internet. Con ella podrán colocar información para que pueda verse en todo el planeta. ¡Excelente! Lo único que tenemos que hacer es grabar un video contándoles la verdad y mostrarles el futuro que les espera y listo. Estoy ansioso por empezar. Veamos cómo funciona esto. No puede ser muy difícil. ¿A quién se le puede ocurrir hacer un sistema de ventanas que abren y se cierran? ¿A quién? Creo que necesitamos un manual de instrucciones. Y eso es lo que va a ocurrirles. Es importante que hagan algo para evitarlo. Es importante que todos lo sepan. Listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es dejar este video para que todos puedan verlo. Listo. Ahora solo nos queda esperar por los resultados. TRIBULACIÓN TRIBULACIÓN El video con la información que subimos hace solamente 6 horas fue visto por 27.845.331 humanos alrededor del planeta. ¡Lo logramos! ¡Es increíble! ¡Loopy! ¡Salvamos a la humanidad! Millones de humanos ahora saben lo que les pasará si no cambian. Ahora solo tenemos que esperar y este presente desastroso empezará a cambiar. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¡Fue demasiado fácil! ¡Gracias, computadora! ¡Gracias! No puede ser cierto. No, no puede ser. No nos creyeron. No nos creyeron. No puede ser. ¿Creen que todo es mentira? ¡Esa era nuestra última esperanza! ¡Esto es un verdadero desastre! Sin dudas no podría ser peor. No hay forma de hacérselo saber. No, no la hay. Y seguirá empeorando y empeorando hasta llegar a esto. ¡Juárez Selman fue presidente argentino entre 1886 y 1890! ¿Qué? ¿Y eso qué tiene que ver? Me está delirando. Está hablando de 1886. Tenemos que saber qué fue lo que pasó después de 2001. ¿Cómo se llegó al default de 2001? Es un proceso muy similar al de 1890. Ah, ya me estoy cansando. Ven al gusano y sombró mi abril ley. Juárez Selman asumió la presidencia en 1886 mediante elecciones fraudulentas impuesto por su concuñado Julio Argentino Roca, quien había gobernado entre 1880 y 1886. Ay, y ya había comenzado el proceso de endeudamiento irresponsable que luego sería ampliado por su sucesor. Elecciones fraudulentas. Juárez Selman y sus socios controlaban todos los resortes del poder, sentando un interesante precedente que hizo escuela un siglo después. Negocios públicos y privados se complementan. Ricos empresarios incursionan en política. Funcionarios y políticos lo hacían en los negocios. Estos grupos especulaban con cada compra, venta, préstamo, licitación, haciendo negocios a costa de los fondos estatales, sin siquiera pagar impuestos. ¿Y qué hacían? Y, por ejemplo, en 1887 promulgó la Ley de Bancos Nacionales Garantidos, que permitía a cualquier persona fundar un banco, siempre y cuando pudiera demostrar un capital mínimo de 25.000 pesos moneda nacional. Los bancos compraban al gobierno títulos de la deuda interna y el gobierno les pagaba esas sumas en billetes con el nombre de cada banco. Aviso, Sergio, Raul Aviarab. Continúe, por favor. Eso hizo que en menos de dos años, los bancos empezaran a enviar sus capitales al exterior y el Estado debió limitar el retiro de ahorros depositados en los bancos. El corralito. El gobierno llevó adelante una política económica liberal, fomentando la privatización de todos los servicios públicos. Detrás de cada concesión había un negociado y un funcionario beneficiado con la generosidad de la empresa beneficiada. Privatizaciones corruptas. Toda esa euforia especulativa comenzó a decaer cuando en el mundo comenzaron a bajar los precios de nuestras exportaciones. Y fue necesario hacer frente a una deuda externa que comprometía el 60% de nuestro producto bruto interno. Increíble. Para financiar esta política, el gobierno siguió con su tradicional aumento del endeudamiento para pagar la deuda externa. Endeudamiento externo. Argentina compraba más de lo que vendía y de lo que estaba en condiciones de pagar. Vendíamos barato y comprábamos caro. Me suena. Y así, en junio de 1890, Argentina entró en cesación de pagos y se declaró ante Ford. Frente a las puertas de los bancos se hacían filas de ahorristas que intentaban extraer sus depósitos, mientras que la mayoría de los bancos declararon quiebras fraudulentas. Pero no entiendo. ¿Qué quiere decirnos con esto? Creo que lo que nos está queriendo decir es que ya pasaron por la misma situación. Sí, ¿y qué con eso? Que ya pasaron por lo mismo y salieron. Lo pueden volver a hacer. Sí, pero eso también quiere decir que si pasaron por lo mismo, es muy probable que se vuelva a repetir. Y al repetir... La segunda fue peor que la primera. Y cada vez será peor. Cada vez será peor. En el capítulo de hoy, los alienígenas siguieron con su investigación de la deuda externa, convencidos de que podrán revertir la tendencia humana al autoexterminio. Así, aprendieron sobre los dos gobiernos menemistas, la convertibilidad y sus consecuencias, las privatizaciones y el endeudamiento para sostener la convertibilidad. Conocieron el gobierno de la alianza con Fernando de la Rúa a la cabeza, y el blindaje financiero de Machinea. Y más tarde, la vuelta de Domingo Cavallo al Ministerio de Economía y el megacanje. Y sobre el final, hicieron otro intento de dar a conocer esta estafa, pero esta vez, con un video subido a internet. ¿Subieron un video a internet? Así es. ¿Y qué consiguieron? Nada, obviamente. Nada. Y claro, eso sí fue tonto. Internet era una biblioteca de Babel. Estaba lleno de porquerías. Ajá. No hay de qué preocuparse. Les queda poco. Muy, muy, muy poco. No hay de qué preocuparse. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!